El presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin han sellado un compromiso firme para intensificar la cooperación entre las naciones. Su objetivo es contrarrestar lo que consideran como acciones de contención por parte de Estados Unidos. En una declaración conjunta, acusaron a Washington de planear despegar sistemas de misiles en todo el mundo, lo que pone en peligro la seguridad de Rusia y China. En un gesto significativo, esta reunión marca el primer viaje al extranjero de Putin desde su reciente reelección para un quinto mandato presidencial. Esto subraya la importancia que ambos líderes atribuyen a esta alianza, especialmente en tiempos de sanciones sin precedentes dirigidas hacia Rusia por su conflicto con Ucrania. Uno de los temas claves de la reunión fue la preocupación compartida sobre las tensiones nucleares entre las grandes potencias. Rusia y China acusan a Estados Unidos de intentar desequilibrar el panorama nuclear estratégico para obtener una ventaja militar decisiva. Los líderes también expresaron su inquietud por lo que describen como aumentos de riesgos estratégicos, atribuidos en parte a la expansión de alianzas militares cerca de sus fronteras. Esta crítica no solo se dirige a la expansión de la OTAN en Europa, sino también a los esfuerzos liderados por Estados Unidos para forjar asociaciones de seguridad en Asia y el Pacífico para contrarrestar la influencia china. Xi Jinping subrayó la disposición de China para trabajar con Rusia como un buen vecino, amigo y socio de confianza mutua. A pesar de las tensiones geopolíticas, el comercio entre Rusia y China ha alcanzado cifras récord en los últimos años, llegando a los 240 millones de dólares en 2023. Este intercambio incluye desde ventas rusas de energía hasta compras chinas de productos electrónicos y automóviles. Sin embargo, estas relaciones económicas no están exentas de desafíos. Las exportaciones chinas a Rusia han disminuido en los últimos meses, en medio de amenazas de represalias por parte de Estados Unidos. Este último país ha advertido a China sobre sus lazos comerciales con Rusia y ha amenazado con sancionar a los bancos que respaldan la maquinaria de guerra del Kremlin. En un mundo marcado por la incertidumbre y la competencia geopolítica, la alianza entre China y Rusia emerge como un contrapeso significativo a la influencia occidental, especialmente la de Estados Unidos. Mientras Xi Jinping y Vladimir Putin consolidan su amistad y coordinación estratégica, el mundo observa con atención los movimientos que podrían dar forma al panorama global en los años venideros. ¿Qué opinas de esta alianza? ¿Crees que podría tener graves repercusiones con Estados Unidos? Déjanos tus comentarios. Gracias.